Basta con abrir Facebook para encontrar decenas de amigos y hasta familiares peleando por causa de las futuras elecciones en el país. ¡Qué estrés! Yo me voy. Necesito despejarme. Por eso llegué hasta el parque Espíritu del Manglar. Y hoy, en un minuto con Lina, les diré una que otra cosita. Primero que todos seamos tolerantes. Nunca vamos a pensar todos igual. Y eso no está mal. Entonces escucha, si llenas las redes sociales de publicaciones excesivas de tu candidato, probablemente estés ayudando a que las personas se fastidien muy rápido de él. No quieres eso, ¿verdad? Procura siempre corroborar la información que compartes. Hay muchos por allí compartiendo videos y hasta noticias falsas. Informarte bien hace parte de tomar una buena decisión. Y si finalmente quieres evitar a toda costa una discusión, Facebook te da la opción de dejar de seguir. Así seguirán siendo amigos. Pero no tendrás que ver todo el contenido político que te incomoda. Recuerda todos los temas del momento, siempre en un minuto con Lina.